El día 2 de julio se celebra el Día Internacional de las Cooperativas, motivo por el cual hemos organizado con la gente del Credit Coop, de la cooperativa de trabajo Visión 7, y con la gente que está propiciando la cooperativa escolar del Proyecto I, en el barrio Esperanza, un encuentro para intercambiar experiencias. Cada una de las cooperativas va a dar su visión de cuál es la situación actual, tratar de compartir percepciones respecto del contexto difícil que estamos atravesando todos y el rol que a nosotros nos parece que le corresponde a las cooperativas como emprendimiento social, como instituciones que fortalecen el tejido comunitario, y a lo mejor compartir una jornada que nos permita fortalecernos en el dogma, es decir, poder poner en palabras las experiencias de cada una de las instituciones, porque me parece que va a servir, sobre todo si consideramos que cada una de estas cooperativas tenemos diferentes ámbitos de acción. ¿Se gesta un semillero de alguna manera en ese sentido para el cooperativismo? Sí, nosotros sentimos que poder cultivar el cooperativismo en las escuelas secundarias, en las escuelas primarias, es una forma de garantizar el presente y el futuro del movimiento cooperativo. Marco de julio, ¿no?, que es un mes en el que, en esta cooperativa particularmente, pero también en el mundo cooperativo hay mucho festejo. Bueno, el 2 de julio es el Día Internacional del Cooperativismo, pero no olvidemos que el 6 de julio es el cumpleaños de la CPE, también es el cumpleaños, el 6 de julio, de la biblioteca, cumplimos 30 años nuestra biblioteca, también en el mes de julio se celebran los 20 años de CPE-TEL y los 10 años de CPE-TV. ¿Qué análisis hacemos con el correr de los años? Bueno, justamente lo que estamos organizando para el 10 aniversario de CPE-TV es un acto que va a ser de reconocimiento a uno de los representantes de las luchas populares por remover una discriminación que históricamente tuvieron las cooperativas de nuestro país, es decir, en el mercado de las telecomunicaciones podía incursionar cualquier capital, incluso cualquier extranjero que quisiera hacerlo, menos las cooperativas. Y esto perduró aún durante la democracia y eso significó una lucha muy importante del movimiento cooperativo. Y después de 10 años de tener en el aire a CPE-TV, nosotros sentimos que hay un compromiso que se ha cumplido y en todo caso nosotros decimos que el resultado de tener hoy CPE-TV con una propuesta distinta, con una forma de ver la realidad desde el punto de vista cooperativo y solidario, ha contribuido de tal modo que viene a justificar aquella lucha, es decir, todo aquello cobra sentido 10 años después. No soslayar, por supuesto, que la irrupción de la CPE con el servicio de telecomunicaciones significó un vuelco muy importante en nuestras comunidades porque nuestra gente ha podido acceder a la telefonía en un primer momento, a internet después, a un precio absolutamente razonable. ¿Las celebraciones tienen que ver con un baile popular? ¿Hace tanto tiempo que no tenemos en la cooperativa? Bueno, el sábado 9 vamos a convocar a nuestros asociados, asociadas y al público en general a un evento popular en nuestra usina porque también esto hay que celebrar, que podemos recuperar la usina para eventos populares y como no podía ser de otra manera, va a ser con un baile, con orquestas en vivo, va a estar el tanito con su cuarteto también, va a estar Guillermina Gavaza cantando tangos en vivo, así que bueno, va a ser una fiesta muy linda.